El Hostel Andes Patagónicos ofrece alojamiento en Puerto Natales. Hay aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones incluyen baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Hostel Andes Patagónicos tiene wifi gratuita. El establecimiento cuenta con salón compartido. En la zona podrá montar a caballo y en bicicleta. El albergue también presta servicio de alquiler de bicicletas. La estación de autobuses de Puerto Natales se encuentra a 1,2 kilómetros del Hostel Andes Patagónicos y el Museo Histórico Municipal está a 200 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.